Un espacio, sea cual sea su dimensión y su estado, puede convertirse en el lugar más acogedor y confortable donde sacar el máximo provecho a su utilidad. Desde un pequeño apartamento, un piso, una casa terrera, un local comercial, hasta una gran infraestructura. Si se ha planteado hacer reformas en su vivienda, actualizar sus instalaciones de cara al público o realizar cualquier tipo de obra, Pablo González le ofrece un servicio integral llave en mano que incluye un asesoramiento inicial, el proyecto de interiorismo, la dirección general de la intervención y la decoración hasta el último detalle. Tú fijas el objetivo y nosotros te ayudamos a hacerlo realidad.